32 unidades señores, Alianza Lima quedaría como tercero Sporting Cristal que consiguió una victoria y les permitió llegar a los 29, 2 a 1, venció a Melgar se quedaría con 28, Deportivo Municipal Sarge Moreno, Maximiliano Velasco, va Velasco y el empate Velasco y el empate Gol Gol Del Deportivo Municipal Maximiliano Velasco Aprovechó la contra señores, trasladó, trasladó, trasladó y a la salida de Porzay ¡Lacunó! Maximiliano Velasco, falta de un minuto con 20 pone la igualdad Deportivo Municipal 1 Alianza Lima 1 Maximiliano Velasco, Vicente y el patrón Estaba partido Alianza Estaba muy distanciado entre el bloque defensivo y el resto de jugadores Sale tarde Ibañez a tomar a Moreno y ese pase de Moreno al espacio libre patrón hace que Velasco le gane la posición a París que también le falta mayor recorrido al igual que Duclos que le ve la camiseta Totalmente, totalmente Ahí entra prácticamente en diagonal Maximiliano Velasco y le saca pues ventaja ahí a Ibañez A Duclos A Duclos Porque Ibañez sale a tomar la marca de Moreno y pierde en la jugada en la asistencia de Moreno para Velasco Duclos no llega Y claro, Duclos quiere cerrar el espacio que había dejado Ibañez ¡Atoche!